dependiendo funcionalmente del Ministro de la Corte, el Dr. Omar Palermo, y bueno, hoy asumimos el equipo de trabajo formalmente para ya iniciar el trabajo mañana. Qué grande, Pablo. Estamos ahí. Nos queda muy poquito tiempo, pero te vamos a comprometer para que mañana podamos mantener una charla un poquito más profunda para que nos cuentes cuáles van a ser sus funciones. Por supuesto. Y nos detalles un poquito más cómo está compuesto el equipo. De todas maneras, es importante destacar que esto ha sido de reciente creación y hay que destacar la figura de Omar Palermo, recientemente designado como juez, que posibilitó esto, que es un hecho realmente increíble y además importantísimo. Sí, es así. Ahí ya se empiezan a ver, digamos, los primeros hechos de gestión importante del Ministro de la Corte, el Dr. Palermo, que bueno, cuando él ni bien asumió, desde que asumió e impulsó la creación de estas áreas para posibilitar una tarea concreta en materia no solo de derechos humanos y los temas centrales de la Agenda de Derechos Humanos, que eso es lo que estamos definiendo sobre qué eje iniciaremos el trabajo inmediatamente, pero fundamentalmente el tema de acceso a la justicia, esto en el entendimiento de que la justicia es un servicio y es un servicio que debe brindarse a todos los ciudadanos y especialmente a aquellos que están en situación de vulnerabilidad. El acceso a la justicia es fundamental, así que creemos que va a ser uno de los pilares de ese trabajo. Pablo, vamos a charlar con más detenimiento acerca de esto, te llamamos simplemente para felicitarte, para realmente decir que estamos muy orgullosos por la tarea que ustedes vienen desempeñando en los juicios, por la tarea que vienen desempeñando a favor de la memoria, verdad y justicia y este cargo es, la creación de este cargo y este cargo es fundamental para los procesos que se llevan adelante en Mendoza. Esperemos que así sea. Ale, te mando un abrazo grande y estoy a disposición. Seguramente, lo estuvieron esperando en la universidad, sabían que estaba en este menester, pero dice que va a llegar más tarde porque la verdad que esto también hay que destacarlo, lo que está haciendo la universidad en todo este proceso es fundamental y todo lo que se ha producido este año, Pablo, mañana lo vamos a profundizar, ha sido increíble realmente. Sí, realmente es muy alentador y bueno, eso formaliza y además compromete el trabajo diario que estábamos haciendo desde la militancia a traducirlo en política pública. Gracias Pablo, un abrazo. Un abrazo enorme. Chau, chau. Hablábamos con el abogado Pablo Garciarena, recientemente hace instantes designado como...